Durante las labores de modernización del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, se mencionó que este recinto ha sido y será un importante polo de desarrollo para la ciudad de Morelia debido al efecto multiplicador que genera en términos de ingresos, prosperidad y derrama económica mediante los diversos eventos que suele albergar. La Secretaría de Desarrollo Económico señaló que recientemente el Banco Mundial presentó un estudio donde han sido identificados los seis sectores económicos más estratégicos para impulsar el crecimiento y con ello lograr el mejoramiento del bienestar de la población. Entre ellos se encuentra el sector de los servicios, cuyas actividades son de las que mayor valor agregado aportan a la economía en general. Es por ello que con una mejor infraestructura, ese sector se verá fuertemente impulsado al implementar una sólida estrategia de turismo de negocios. Los congresos, convenciones y exposiciones son un segmento del mercado turístico de reuniones y de negocios estratégicos ya que adquiere una gran importancia al equilibrar la estacionalidad de la demanda turística del estado, eleva el índice de ocupación hotelera y de servicios especializados, propicia la atracción de inversión nacional y extranjera, fomenta la generación de empleos y da prestigio a la imagen del estado. Se informó que de acuerdo con el Consejo de Promoción Turística de México, en este 2016 el valor total de esa industria tuvo un crecimiento del 37.9%, lo que obliga a formar parte de ese gran negocio, sacando el mayor provecho posible de ese importante crecimiento nacional. Por último, se recordó que la modernización de Seconexpo impulsará fuertemente a Morelia como una de las ciudades más atractivas para la celebración de eventos nacionales e incluso internacionales.